Motor Ocasión Vigo reabre sus puertas para que estrenes coche este verano, un salón que llega no solo con grandes descuentos, sino con la posibilidad de aplicar las ayudas del gobierno a los vehículos kilómetro cero. El Toyota Camry se lleva toda la atención de los focos en nuestra pista de pruebas. Testamos para todos vosotros esta berlina japonesa que aterriza por primera vez en Europa. En competición charlamos con Iago Camaño, el piloto de Culleredo, se sincera con Cedrash. ¿Les seguirá doliendo todavía la décima del Rally de Acoruña? ¡Arrancamos!